Whatsapp sigue trayendo novedades a su aplicación de mensajería rápida. En los últimos días se ha vuelto popular la función que permite reproducir los mensajes de audio a una velocidad de 2x, traducido como si fuera el doble de tiempo. Pero no solo ello, en los dispositivos de iPhone ya es posible cambiar el fondo de pantalla en el caso realices una videollamada. Hola, mi nombre es Rommel y hoy te enseñaré cómo difuminar el fondo de tu videollamada en Whatsapp, en el iPhone. Las videollamadas se han popularizado en todo el mundo. Con el teletrabajo y el distanciamiento social, muchos hemos decidido comunicarnos ya sea usando nuestras laptops o el celular. Es de esa manera que Whatsapp no ha querido que te quedes sin hablar con tus amigos, compañeros de trabajo, pareja, familiares, primos, etc. Sin embargo, muchas veces nos juega una mala pasada el fondo en donde nos encontramos. Si queremos mantener a tope nuestra privacidad y así evitar que la otra persona sepa donde nos hallamos, ya es posible difuminar o cambiar el fondo de una videollamada de Whatsapp en iOS 15. Con la última actualización del sistema operativo de los iPhone, el cual se encuentra en fase beta, puedes difuminar no solo las videollamadas de Whatsapp, sino también las que sostienes en FaceTime, Skype, Google Meet, Zoom, Messenger, entre otros. ¿Cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es descargar la última versión de Whatsapp en tu iPhone y tras ello solamente deberás ejecutar los pasos. Recuerda que de momento no es posible realizarlo en los terminales Android. Primero deberás tener iOS 15 en tu iPhone. Ahora simplemente realiza una videollamada en Whatsapp con cualquier contacto. Puede ser tu amigo de confianza o tu pareja. Cuando te contestes, solo deberás bajar el panel de control de tu iPhone. Observarás que en la esquina superior aparece una tarjeta o widget que dice efectos. Cuando ingreses, verás que se observa un logo de videollamada de Whatsapp y debajo la opción de activar modo retrato en tu comunicación. Una vez hecho esto, verás que el fondo de tu videollamada se verá difuminado, es decir, algo borroso. Lo que cambiará y permitirá a que la otra persona no observe lo que está detrás. De esa forma, nadie más sabrá dónde te encuentras ni mucho menos se notará algo que no deseas que tus amigos vean. Si te gustó este sensacional truco de cómo difuminar el fondo de tu videollamada de Whatsapp, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.